Rafaela Carrá se retira. Después de toda una vida dedicada al mundo del espectáculo, a sus 73 años ha decidido despedirse aquí, en la que considera su casa Televisión Española. Una de las nuestras, como una de la familia, ella es Rafaela Carrá y también al artista le sucede lo mismo con todos nosotros. Por eso, el anuncio de su retirada profesional en una etapa importante y un día importante para esta cadena de Televisión Española nos ha emocionado especialmente. Viendo cómo disfruta en un escenario, cuesta trabajo creer que se quiera retirar, pero lo anuncia ella misma. A los 73 años, Rafaela Carrá cree que ha llegado el momento de jubilarse. Y eso que no ha perdido ni una pizca de la energía y el carisma que han hecho de ella una diva. Estas son imágenes de la que será su despedida en nuestro país. La gala del 60 aniversario de Televisión Española. Un gran espectáculo con las actuaciones de Ruth Lorenzo. Varey. Con Marta Sánchez. Y Mónica Naranjo, mano a mano con la orquesta y coro de Radio Televisión Española. Rafaela no lo ha pensado dos veces y se ha puesto a los mandos de la nave. Lo cuenta en una entrevista en un descanso durante los ensayos. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño, porque este país es mi país, es mi segunda patria y me encuentro estupendamente bien. 75 vine por primera vez en señoras y señores, blanco y negro. Ese día nació el idilio entre España y esta italiana actriz, bailarina, compositora e intérprete de canciones que todos hemos bailado. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esa fiesta en la que descubrí su amor. No hablo muy bien español, lo hablo malo, malino. Para hacerme en el amor a que venías, para hacerme en el amor y en el donde estás, sin amantes. Qué decir de su golpe de cabeza, su vestuario, su baile y su lado flamenco que lo tiene. Y una lágrima cayó en la arena, y en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. ¡Olé! A los amigos que están aquí. Ahora nos dice adiós, pero antes ha querido participar en el 60 cumpleaños de Televisión Española. A todos los españoles, porque aquí estaréis siempre en mi corazón. Es la emotiva y alegre despedida de Rafael Acarra. Insustituible, Rafael Acarra, hasta siempre, sí señor. Bueno, parece que la vida de Alba Carrillo...